CORE 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 ¿Qué tal amigos? Soy el guitarrista de Brutal Crisis, guitarrista Demon Core y el cofundador de la escuela de Death Metal Estos ejercicios que les estoy poniendo es la base para la velocidad para cualquier género que quieras tocar para todo lo que quieras tocar en el Heavy, Death, Black Logre Cualquier género que quieras tocar es la base primordial El metrónomo te sirve para que lleves los tiempos los tiempos es que entres sobre tu nota, que entres sobre el tiempo determinado puedes jugar con el tiempo determinado de 3, 4 notas, 6 notas, 8 notas para eso el metrónomo y también te va a ayudar el metrónomo para que cuando entres a grabar entre sobre el tiempo a veces hay unos hay unos músicos que han entrado a grabar y a veces no pueden entrar en los tiempos porque no salen el metrónomo el metrónomo lo tienes que usar desde la primera vez que agregas una guitarra lo tienes que manejar para que tu cerebro ya se acostumbre a tener los tiempos siempre, 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 siempre y no te falle porque siempre hay ese problema cuando los músicos grabamos si no llevas un metrónomo te desfasas te sales del tiempo entonces para eso es el metrónomo para que lleves los tiempos para que es como la batería, es como una batería es el ritmo que le llevas a la música siempre que empiezas a practicar estos ejercicios tienes que montar 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Rodas 1,2,3,4 PDF ¡Gracias! Este es el quinto ejercicio de la tabla que estoy dejando Todos los ejercicios que les estoy dejando aquí a mi platique Vamos a empezar en el quinto traste, siempre va a ser el quinto traste Porque hay muchas personas que no están acostumbrados a estos ejercicios Y se les facilita más en este quinto traste Siempre debe estar el dedo índice pegado al traste Debe estar pegado siempre, no debe estar en el medio, hasta acá, sino pegadito al traste Para que el tono suene definido Porque si lo haces más acá suena como desafinado Y aquí suena bien, la otra suena precisa Y si lo haces aquí de este lado, suena desfasada, mal hecha Entonces esos ejercicios son para que ustedes practiquen Ya que lo hayan dominado, se van a jalar Bueno, tengo que hacer con el tiempo del metrónomo Nada más así Yo voy a meter bien, ya que lo hayan dominado Todos estos ejercicios los tienen que hacer hasta ahí, dependiendo como sientan su elasticidad de sus dedos, si ya dominaron en este, en el quinto traste, se suben, se bajan, ya lo dominaron, se van al siguiente traste, al cuarto, igual, lo suben y lo bajan, de subida y de bajada, ya que lo hayan dominado se van al tercer, tercer traste, igual, lo suben es poco a poco como tú vayas sintiendo tus manos, es poco a poco porque son ejercicios constantes y debes de practicar unos 10 minutos, 15 y esperarse que su mano se relaje porque se van a, se pueden dañar, se pueden, les puede dar una enfermedad en las manos, hay que calmarse y relajados, tiene que estar tranquilo en tu mano, entonces se van subiendo desde hasta el tercer traste, segundo traste y primer traste. Todos los que están ahí, empiezan desde el quinto traste, van a hacer si los van a manejar primero el quinto traste, subida y bajada, ya que lo dominan se van hasta llegar aca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes por compartir este video!